Estamos con una mamá que, bueno, nos quiere hacer un pedido solidario. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes. Necesitaríamos cintas reactivas para mi hija que es diabética. Son Performance Couchette. De las que tengan más, porque tengo el aparatito. Y si no, serían de las Fresh, que también tengo el aparatito. ¿De qué se trata justamente esto que estás pidiendo? ¿Para qué es? Es para medir el azúcar, porque sin medirse el azúcar no se puede poner insulina. Bueno, ¿qué tenés? ¿Obra social? ¿Cuál sería el problema? Porque ya no le llega. No, no. Nosotros nos donan salud pública, pero hay veces que es salud pública. No mandas, no manda la cinta, entonces nosotros tenemos que recurrir a otros medios para poder conseguirla. Es algo que me decías que tiene un precio. ¿De cuándo? Las cintas reactivas, las Couchette, están entre 15.000 pesos y las Fresh también. Bueno, ¿qué cantidad estás necesitando? ¿Cuándo les dijeron que les iban a dar lo que les prometieron? Bueno, la salud pública nos manda todos los meses, pero cuando no manda, nosotros tenemos que comprarla o recurrir a otros lados para poder conseguir la cinta. Y si no tenemos plata, tenemos que ir a cualquier lado donde algunas personas que puedan tener esa cinta y que nos alcancen, nosotros tenemos el aparatito. No importa cuántas sean, basta que nos den una mano para poder llegar a fin de mes y poder conseguir las otras cintas que nos mandan. Si es que nos mandan, porque a veces mandan y a veces no. Bueno, ¿algún número de teléfono para que se comuniquen con vos? 34, 35, 32, 91, 66. ¿Una dirección? Calle Buenos Aires, 430. Bueno, ojalá que lo puedas lograr. Sabemos que es algo elemental y sobre todo para una persona que padece esta enfermedad. Sí, ella si no se mide, no se puede inyectar, entonces por eso sí o sí necesita la cinta. Ya he recurrido al centro comunitario que varias veces nos habían ayudado, pero ya no le están mandando de esa marca, así que por eso es que recurrimos que si alguien puede ayudarnos hasta que el mes que viene que podamos conseguir las otras cintas que le corresponden. Hay personas que también nos están ayudando, pero es tantas las veces que se tiene que medir, tres veces que no alcanzan. Ella realmente necesitaría, como dice la doctora, 100 cintas por mes, porque se mide tres veces al día. Se mide a la mañana, al mediodía y a la noche. Gracias.